Bien, bienvenido al presente ciclo lectivo. Sí, empezamos con nuestras inscripciones para todos nuestros alumnos y aspirantes a primer año. Y empezamos el día lunes de 8 a 12 y va a tener el lunes, martes, miércoles y jueves la posibilidad de los papás de acercarse a la escuela para poder inscribir a sus hijos. Bien, esto tiene que ver con de primero a séptimo año. Así es, nuestro primer séptimo año, este año, un anhelo muy grande que tenía la educación técnica de volver a tener técnicos de 7 años, que esto nos va a permitir que tengan una capacitación realmente importante y que puedan insertarse laboralmente o seguir una carrera universitaria con una base realmente muy amplia. Bueno, cuéntenos un poquito más acerca de este séptimo año. Bueno, este séptimo año en principio va a tener un horario particular, porque va a ser en turno tarde-noche, un turno despertino que va a iniciar a las 17 horas y se va a prolongar hasta las 23.35, salvo los tiempos de pasantía, porque incluye la pasantía en fábrica, donde va a tener un profesor que va a evaluar un proyecto que hace la escuela con la industria y que le va a permitir también tener un claro ver si nosotros como escuela hemos podido completar los conocimientos que la industria espera de un técnico de nivel medio. Así que, bueno, va a tener pocas materias de orden teórico que son específicas, como análisis matemático, que es una de las materias muy importantes. Este, legislación laboral y también va a tener inglés técnico, porque hoy es imprescindible el inglés para poder trabajar sobre todo en la industria. Bueno, y vamos a tener grandes convenios con las empresas. Nosotros ya veníamos trabajando con tres entidades o instituciones, que era Aladio, con dos especialidades, estábamos trabajando con la cooperativa de electricidad, donde iban a hacer pasantía los alumnos de electromecánica y de electrónica, y estábamos trabajando con la municipalidad en automotores. Ahora viene también nuestra primera promoción de industrialización de la madera y el mueble, un deseo muy grande que tenían los empresarios locales. Y bueno, gracias a Dios vamos a tener la primera promoción que también van a hacer sus pasantías y estamos en tratativas con las empresas locales para poder hacer un buen convenio que nos permita que nuestros alumnos estén 30 días en planta y donde los mismos empresarios van a poder ver el nivel que salen del colegio. Un año que comienza lleno de proyectos para el IPET 55, ¿eso es bueno? Sí, en todos los aspectos, yo creo que es una amplitud de actividades que vamos a tener este año, queremos terminar algunas obras, hemos llegado a un convenio también que lo pasaron por Canal 2, un convenio con la cooperativa donde nosotros teníamos un problema serio de infraestructura para educación física y que la cooperativa gentilmente nos ha cedido un espacio y que hemos hecho un convenio por un año para que tengan educación física nuestros alumnos en un lugar realmente que se puede adaptar tranquilamente para esta disciplina. Y a nosotros, bueno, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la COVID-ROS que siempre atiende las necesidades de todas las instituciones. Bueno, Osvaldo, esto no podemos dejar de lado el tema de los requisitos para las inscripciones, ¿cuáles serían? Son muy simples, la libreta blanca en el caso de segundo a séptimo año, la libreta blanca que la han llevado el año pasado, el documento de identidad sería lo básico y después ahí se le va a entregar lo que es ficha médica, etc. Pero con esos elementos ya estaría inscripto y para primer año el certificado de sexto grado y una serie de documentación que se le entregó en la preinscripción. Así que, bueno, ya tienen definido todo y además, si no, se pueden acercar al colegio a consultar y si no, telefónicamente al 424701. Y bueno, espero que como siempre los papás sigan confiando en esto que es compartir la educación y la formación de sus hijos. Bueno, ¿el horario en lo que ustedes atienden? Para inscripción específicamente de 8 a 12, pero el abanico de horario que tenemos en la institución es de 7 de la mañana a 19 horas para comunicarse, consultarnos. Si no fueron preinscriptos, acérquense los chiquitos que están cursando sexto grado. Vamos a tratar de que todos tengan un espacio dentro de la escuela, aquellos que tienen intención de hacer educación técnica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.